¿Qué es la Falsa Bonanza? ¿Qué ocurrió en el año 2008-2009 no vuelva a suceder en España? Pues no, ese es el mensaje del libro. Este no es un libro sobre la crisis, es un libro sobre la etapa que vino antes de la crisis, lo que nos habían vendido como el milagro económico español, que ocurrió después de la entrada en el euro y que no fue tal milagro, sino una acumulación de una serie de excesos que cuento en el libro y que el riesgo hay que se vuelvan a repetir. Y en ese sentido el libro hace una serie de recomendaciones, tanto de alerta temprana como de reformas necesarias para que esos episodios de acumulación de excesos no vuelvan a repetirse, no vuelvan a tener ni otras generaciones de nuestro país ni otros países una situación parecida a la nuestra. Pues se fue ministro de industria, de turismo y de comercio, previamente fue director de la oficina económica del presidente Zapatero, en una época de vacas gordas. ¿Hay un mensaje autocrítico? Sí, pero hay un mensaje, el libro, como no habla de la crisis, termina con Lehman Brothers, la etapa del ministerio, pues prácticamente, salvo alguna mención, no me meto en ella, el libro abarca del 98 al 2008, o sea que no abarca mi etapa en el ministerio, pero sí que hay algo de autocrítica en el periodo en el que estuve yo en la oficina económica, que fueron los primeros años de Zapatero, pero también es verdad que buena parte del tinglao estaba ya montado, y era muy difícil de desmontar, el tinglao se monta con la entrada en el euro. Con la entrada en el euro se produce, primero, una avalancha de capitales del exterior y, segundo, una caída de los tipos de interés que hizo que los bancos, para compensar esa pérdida de rentabilidad, lo compensaron con más volumen, créditos, más créditos, y nos endeudamos o nos endeudaron a todos, no solamente a las familias, sino también a las empresas, y eso fue el gran exceso de crédito y de deuda privada. Entonces, el problema con esto es que son variables que de por sí son buenas, o sea, que haya crédito es bueno, que haya deuda privada es bueno, que haya vivienda es bueno, que haya renovables es bueno, pero cuando se convierte en un exceso, pues una cosa que es buena en principio se convierte en mala. Y ahí está la dificultad del diagnóstico. ¿En qué momento? Pues esto no es como un análisis de colesterol, que tú sabes que a partir de los tiempos, malo. No, no, aquí, a partir de qué momento algo que es bueno se convierte en malo es la dificultad. Estamos hablando, por ejemplo, de la época de la expansión de lo que luego se conoció como la burbuja inmobiliaria, donde muchas familias asumieron hipotecas que luego han terminado por no poder pagar, que se las ha quedado el banco, que a su vez el banco ha tenido que ser rescatado por el Estado, que todo eso ha terminado, bueno, haciendo que quebrase el sector de la construcción. Eso no se puede corregir desde un gobierno. Muy difícil, porque para pinchar una burbuja la herramienta habitual es subir los tipos de interés. Claro, para eso necesitas tener tu propio banco central, es decir, no haber estado en el euro. Por ejemplo, lo que decidieron los ingleses o los suecos o los daneses. Ahora que se pone Dinamarca siempre como ejemplo, para muchas cosas y como modelo, Dinamarca no está en el euro, decidieron no entrar. Bueno, entonces nosotros entramos en el euro y teníamos que haber previsto, me refiero al gobierno de la época, de Aznar y de Rato, que al entrar en el euro y perder esa herramienta, no solamente no íbamos a poder devaluar en caso de crisis, que eso era evidente que iba a pasar, sino íbamos a tener un periodo de bajada artificial de los tipos de interés y un crecimiento brutal del crédito que podía convertirse en un exceso. Pero no solamente es la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria explica la cuarta parte de todo el endeudamiento privado que ha habido. Ha habido una enorme burbuja también de crédito de las empresas para, por ejemplo, internacionalizarse y ser los números uno de la banca mundial, y los números uno de la telefonía mundial, y los números uno de los aeropuertos mundiales, etcétera, etcétera. Eso es otro exceso, y es un exceso que también hemos pagado porque ha sido endeudamiento del país. Y luego también, evidentemente, el endeudamiento del sector financiero. El sector financiero se ha endeudado, ha multiplicado su deuda casi por 10, sus pasivos, y claro, cuando se produce la crisis financiera internacional, se cierra el grifo y el sector financiero se colapsa. Y es cuando vienen los problemas y la deuda privada se convierte en deuda pública. Pero no ha sido una crisis de exceso de sector público o de deuda pública. No, no, ha sido un exceso de deuda privada. Que se ha terminado convertiendo en pública como... Exactamente, porque ha habido que rescatarlo y se ha convertido en público. En el caso del propio análisis de este periodo de crisis, ¿cuándo se puede decir que España va a salir de la crisis? Porque va por la década. Vamos a ver, sí, sí, claro, va por la década. Nosotros ahora estamos creciendo un 3, y en ese sentido, pues estamos mejor, claro. Estamos creciendo un 3 y veníamos de caer. Pero, claro, hemos caído tanto que abusamos muchas veces de las tasas de crecimiento, tanto los economistas como los políticos, como ustedes, los medios, ¿no? Es decir, claro, la gente no vive de las tasas de crecimiento, vive de cuánto dinero entra en la casa al principio del mes o cuando entra el dinero, ¿no? Y ese nivel de renta del país, el PIB real, lo que llamamos los economistas el PIB real, todavía está un 4% por debajo de lo que había en el 2008. Es decir, que si todo va bien, y seguimos creciendo al 3, hasta el año 2017 no recuperaremos la renta, el PIB real del año 2008. Y en efecto, habrán pasado casi 10 años, ¿no? Yo creo que entonces podremos decir que la crisis, que hemos salido de la crisis, pero mientras tanto no lo podremos decir, aunque las tasas de crecimiento sean mejores, ¿no? Y luego otra cosa es el modelo. Y es que el modelo, lamentablemente, no da señales de que el modelo esté cambiando. Y seguimos con el mismo modelo de empleo precario, de horas repartidas entre varios trabajadores, que aparentemente es más empleo pero no está aumentando el número de horas, de baja productividad, salarios bajos. Es un modelo que no es sostenible, es un modelo de salida pero que no es sostenible. Entonces hay que replantearse el modelo. Entonces este libro tiene una serie de sugerencias de cómo intentar cambiar el modelo, que es muy difícil, ¿eh? Porque cambiar el modelo no lo puede hacer tampoco un gobierno solo, ¿no? Cambiar el modelo es cambiar el chip del país, del sistema financiero, de las empresas, el chip de todo el país, ¿no? Usted fue ministro de Industria, Turismo y Comercio hasta que ganó el PP las elecciones. Su sucesor fue un canario, José Manuel Soria. No sé qué opinión tiene de su papel en las que eran sus carteras. Pero yendo a cuestiones concretas, por ejemplo, las renovables. Le pongo el caso de Lanzarote. En el año 2007 se convocó un concurso público para asignar 37 megavatios. No estamos hablando de ningún disparate por parte del gobierno. Se adjudica en el 2009, estamos terminando 2015 y ni uno solo de esos aerogeneradores está instalado. ¿Qué es lo que ha fallado en la energía eólica y otras renovables para que no hayan tenido el despegue en territorios como las Islas Canarias? En general hemos tenido un problema, y también lo cuento en el libro, y ahí soy más autocrítico, diría yo que crítico, con las renovables de que hemos ido no demasiado lejos, sino demasiado rápido. Y es verdad que nos metimos muchas renovables, sobre todo fotovoltaicos, en un momento en que eran muy caras. Y claro, eso se ha tenido que pagar y se paga, que es un error, con la factura de la luz de todos los españoles y claro, eso hace que el despliegue de las renovables tenga que ir, tenga que ser más gradual, porque ahora hay enorme exceso de capacidad, y necesitamos que haya más demanda eléctrica, lo cual quiere decir que se recupere la economía, para poder poner más despliegue de renovables. Claro, en las islas, claramente las islas tienen un sobrecoste, que hace que las renovables sean mucho más rentables y mucho más lógicas que en otras zonas, por ejemplo, de la península. Y en ese sentido, pues claro, hay que continuar con el despliegue de las renovables en las islas. Eso sin duda, porque no solamente es bueno por motivos medioambientales y de dependencia energética, sino también es bueno porque baja el coste de la electricidad, porque aquí tenemos, no olvidemos, que tenemos un sobrecoste, tanto las Baleares como Canarias, que todas las extrapeninsulares, también Ceuta y Melilla, que ese sobrecoste se paga también con la factura eléctrica, que también para el gusto debería pagarse con el presupuesto del Estado. Pero ese sobrecoste, evidentemente, te justifica el que aquí haya más despliegue de renovables del que ha habido. Le pongo otro caso concreto que quizás sirva para analizar hasta dónde puede llegar el sector turístico en el conjunto del Estado. Lanzarote, 2.400.000 turistas en el año 2014, una población residente de apenas 140.000 habitantes, pero una tasa de desempleo que ha rondado, según la cuesta de población activa, en torno al 30% de los últimos ejercicios. 2.400.000 turistas en un territorio tan chiquitito, ¿no? ¿Hasta dónde se puede estirar el chicle del sector turístico? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Para qué no tire del empleo? Bueno, entonces, aquí hay dos cuestiones. Uno, hay que ir a un modelo más diversificado. O sea, no solamente podemos vivir del turismo. Y, desde luego, desde el Ministerio hicimos varios planes industriales, uno de ellos en Canarias. Cuando hablamos de industria, no nos estamos refiriendo a las viejas industrias contaminantes. No, 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 nos referimos a la nueva industria, ¿no? Las industrias, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. La industria de la movilidad eléctrica, la industria relacionada con el medio ambiente, con las renovables, con el agua, etcétera, etcétera. Todo eso es, sin duda, empleo, productividad e innovación. También hace falta que el turismo sea de más calidad. Es decir, tenemos que abordar el reto de, a lo mejor, no tener tanto crecimiento del número de turistas, pero que deje más dinero. Y el modelo, por ejemplo, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene menos turistas que España. Pero, digamos, consigue casi el doble de recursos, ¿no? De ingresos por turismo. ¿Por qué? Porque consigue atraer turismo de más calidad, o de más poder adquisitivo, o que se gasta más dinero. Entonces, hay que ir en esa vía, ¿no? De turismo de calidad y de atraer un turismo que se gaste más, ¿no? Pero aquí hay que apostar, como en todas partes en España, por una diversificación económica. O sea, no se puede vivir solo del turismo, como los países que viven solamente del petróleo, o que viven, digamos, de una... Están excesivamente especializados, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Y, desde luego, hay que aprovechar los periodos, digamos, de recesión como el actual para mejorar la formación, mejorar la innovación. Lo que se ha hecho muchas veces es incluso lo contrario, ¿no? Recortar en educación, recortar en políticas activas y recortar en innovación. Eso es algo que se paga a largo plazo. Haga un pronóstico de lo que va a ocurrir y también de lo que a usted le gustaría que ocurriese el 20 de diciembre. ¡Puf! Estamos en una situación tan nueva y tan... y tan... de alguna forma... tan sorprendente, de alguna forma, y tan cambiante, que es muy difícil el pronóstico. Pero yo creo que es evidente que el bipartidismo ha terminado y que vamos a ir a un modelo de cuatro partidos. Estos cuatro partidos se van a repartir en torno a trescientos o trescientos diez diputados y yo creo que va a estar ahí suficientemente cerca como para que pueda haber varias combinaciones. Entonces yo creo que aquí lo importante es qué proyecto de país tenga, digamos, el nuevo gobierno. Porque no se trata de echar a unos o no echarlos o no echarlos. El proyecto de país, ¿no? Entonces el proyecto de país requiere primero compartir un diagnóstico de que el país hay que modernizarlo, de que hay que cambiar el modelo productivo, de que hay que hacer reformas políticas, eso es evidente. Sobre todo que hay que modernizar el país. Y yo creo que en eso hay mucho más simbiosis entre Ciudadanos y PSOE, por ejemplo, que con el PP o... Y Podemos, si no fuera porque tiene esta dosis de irrealismo que tiene en muchas de sus propuestas, pues también yo creo que comparte este diagnóstico de cambio. Lo que pasa es que, claro, Podemos tiene unas propuestas muy poco realistas. Es que es verdad que hay que hacer cambio, pero el cambio tiene que ser realista porque si no puedes meter en un lío a la economía. Y luego de Ciudadanos, claro, Ciudadanos es una incógnita. Si Ciudadanos es mucha gente deseosa de cambio y de modernizar el país. Si luego Ciudadanos se alía con el PP, pues la gente va a decir, ¿pero esto qué es? Por eso en ese sentido yo creo que... Ese yo creo que tiene que ser la opción que tiene que decir el PSOE. Realmente es el único partido que podemos casi garantizar de que no se va a liar con el PP. En el caso del Partido Socialista, que perdió las elecciones del 2011, después de un periodo de prácticamente ocho años en el gobierno, se pagó por parte del PSOE las consecuencias de la crisis económica en las urnas. Sin duda. ¿Por qué da la impresión, aunque obviamente lo que estoy diciendo es subjetivo, de que no ha sido capaz de reenganchar a buena parte del electorado que tenía antes? Es decir, pagó en las urnas, pero parece que la cuenta para muchos de sus votantes tradicionales no está todavía saldada. Claro. No, el problema ha sido que pagó la crisis. Evidentemente, ¿no? También porque hubo mucha acusación injusta que este libro trata de desmontar, de que las cosas se iban muy bien y con Zapatero se tornaron a mal. No, no, las cosas no iban muy bien. Estábamos en una falsa bonanza. Pero es evidente que pagó la crisis. Lo que ha ocurrido después ha sido que, además de 2011 para acá, han surgido dos nuevos partidos que le comen mucho al PSOE, porque el PSOE está en una situación, una posición de centro-izquierda, todo el mundo lo reconoce. Entonces, claro, Podemos le come por la izquierda y Ciudadanos le come por el centro. Entonces, por estar, digamos, ahí en el centro de la playa, digamos, esto es un poco el modelo de hoteling, ¿no? Uno está en el centro de la playa y de repente vienen otros dos y esos dos no se ponen en los extremos, se ponen en el centro, pegado a ti, ¿no? Y te quitan, digamos, clientes, ¿no? Pues ese modelo de hoteling para la playa y los helados vale también para el análisis político. Entonces, esos dos partidos se han ido acercando a la posición del PSOE y le han ido comiendo, ¿no? Yo por eso creo que el PSOE, en efecto, lo tiene difícil, pero bueno, yo creo que está llevando un buen discurso y una buena campaña. Lo que pasa es que quizás necesita convencer a los votantes de que es la verdadera opción de cambio. Y es un reto muy difícil, claro. Lo último que le pregunto. Desde el Partido Popular, esta semana lo decía aquí en Lanzarote José Manuel Soria, hay dos alternativas desde la óptica del PP. O continúa en el gobierno Mariano Rajoy, o se forma una especie de tripartito con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con el apoyo de Podemos. ¿Esa alternativa que no desea el Partido Popular, usted la ve factible? Usted que ha estado en el gobierno, que sabe lo que implica estar al mando del país. Bueno, es que tenemos la alternativa de seguir con el viejo modelo, que es lo que ofrece el Partido Popular, y la otra alternativa. Yo la otra alternativa, yo entiendo que tiene riesgos, porque siempre cambiar tiene un riesgo. Pero si no cambiamos, le puedo asegurar de que el riesgo va a ser mucho mayor. Porque no cambiar significa seguir en un modelo que no es sostenible, que ya ha fracasado en el pasado y que volverá a fracasar. Por tanto, el mayor riesgo es no cambiar.